Quintana Roo sigue ocupando los primeros lugares en cuanto al tema del suicidio, lamentablemente, por lo que urgen políticas para que esto se logre disminuir y sobre todo que se ayude a las personas que están pasando por situaciones de este tipo, aseveró el psicólogo Alejandro Baeza Ruiz, expresidente del colegio en la materia en Quintana Roo. Dijo que estos temas son vitales en una sociedad donde se debe de procurar el bien común. A detectar y prevenir, eso sí creo, y disminuir probablemente ampliamente una tasa, sí, por supuesto. Desde su momento sabíamos que hemos sido un estado en donde siempre hemos estado presente, estamos entre los siete primeros, de los siete a diez primeros lugares. He de decir que antes, estamos hablando de 2008, 2010, estábamos entre los cuatro lugares. Actualmente sí se han alejado un poquito estos números. ¿Cómo prevenir esto? Mientras más tengamos cultura de la salud mental, mayor énfasis vamos a poder. Mientras más como sociedad civil, gobierno, todos los que nos correspondan, le transmitamos a la sociedad lo importante que es el cuidado de la salud mental y se vayan perdiendo cada vez más. Que ya hay un avance, no estoy diciendo que no, en cuanto al tema que la gente ya busca más el tema de una ayuda de un profesional en psicología o psiquiatría. Pero mientras tratemos de ser muy, muy incidentes en ese sentido, ayudará mucho. Explicó que el suicidio se puede combatir en casa primeramente con los cambios de actitud de las personas donde se aíslan o dan ciertas características como poco apetito o depresión en gran medida. Para ello, recomendó que se tome en cuenta todo lo que diga la persona y no tomarlo a que busca llamar la atención y posterior llevarlo al especialista, pues eso puede significar la vida o la muerte. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.